¿Cuál fue el último partido? Yo tenía gente que me permitiera no estar en la cancha. Pesa mucho esa decisión personal, ¿no? Digo, lo particular, digo, porque bueno, obviamente. Sin duda, sin duda que es una decisión muy difícil, la he analizado mucho tiempo y bueno, es una opción. Sé que acá tengo las puertas abiertas en algún momento, pero la idea no es volver. Bueno, pregunto, ¿para cuándo nos vamos? El lunes, el lunes, ya este lunes. ¿El lunes ya? Sí, sí, ya los clubes de allá ya me están pidiendo que vaya lo más rápido. Bueno, contame un poquito con la sensación, porque me meto en lo personal, digamos, la familia y demás. Bueno, ¿cómo toman esta decisión también? No, no, bueno, al principio era algo que no, me decían que no, que no, que no. No, pero bueno, ya cuando me vieron más seguro, ya bueno, el apoyo incondicional, obviamente, uno, mi familia quiere darme acá cerca, pero bueno, el apoyo siempre estuvo. Bueno, acá en este club, ¿qué es lo mejor que te llevas? Todo, todo. Me llevo un montón de personas increíbles, un montón de cuerpos técnicos, de que de todo se aprende algo, compañeros que son unas máquinas, una fiera, dirigente también, todo, la verdad que todo, me voy muy contento con todo eso.